¿Qué pasa con la libreta de matrimonio? Y sí, efectivamente, había gente que en el año 1983 no tenía su libreta porque por ahí el día que se fue a casar justo no estaba la libreta en el registro civil, entonces no la tenían. Entonces aprovechamos esta situación que eran 2.000 libretas en toda la provincia, pues hicimos una convocatoria, bueno, hicimos un relevamiento, de entregarle a los ciudadanos su libreta que le faltaba hacía muchos años para atrás y a su vez aprovechamos de modernizarla, de adecuarlo a los términos inclusivos que están normativamente incluidos en nuestro Código Civil y Comercial, de cambiarle el color, pasó de ser roja a un color azul más moderno, y así saldar por un lado una deuda histórica y generar lenguaje inclusivo dentro de la propia libreta. ¿Cómo se llevan con el lenguaje inclusivo? No, bien porque son lo que está habilitado dentro de la normativa legal, digo, esto también es importante aclarar, donde no se prepondera un género u otro género, nuestra libreta figuraba como que el jefe de la oficina solamente podía ser un hombre y no una mujer, o sea, fueron cambios mínimos pero importantes, donde hablamos de los cónyuges que no solamente sea el marido y la mujer, sino que puede ser ambas mujeres o ambos hombres, o sea, tratamos de adecuarle todo lo que tiene que ver y le agregamos a la libertad de matrimonio lo que tiene que ver lo relacionado a la adopción, que no tenía y tiene un capítulo chiquitito que habla también de la adopción dentro de la propia libreta. Igual ese detalle que vos decís que eran detalles menores y se quiere, eran muy significativos porque estaba hablando mucho de la perspectiva de género del Estado en ese momento, y sobre todo de la justicia, hace muy poco el gobierno provincial tuvo que pedirle disculpas a una víctima de un abuso, que en primera y segunda instancia un juez de, si mal no recuerdo, del norte, de la localidad de Vera, le había negado de alguna forma la acusación que tenía contra su familiar, y el gobierno termina haciéndose cargo por la falta de perspectiva de género, de capacitación de género que también tienen los funcionarios judiciales. Y ahí tenemos el caso Ser, que es un caso emblemático de una chica de reconquista que fue abusada sexualmente por su papá biológico, fue un caso donde se apeló a la justicia porque no han condenado y se inició el sumario judicial, pero no ha tenido sanción, el jury en juiciamiento no ha tenido sanción. Entonces el gobernador toma la decisión de resarcirla, en primera medida fue un trabajo muy sostenido que llevamos durante más de un año y medio de reuniones con ella y toda su organización que la representaba, donde se le dio una casa, se le dio trabajo en el Estado para poder cambiar la vida acá en la propia ciudad de Rosario, que está viviendo en Rosario, se le ayudó a terminar la secundaria con un programa de educación, se dieron cursos de capacitación en la justicia en el norte respecto a esta temática, y el gobernador hizo algo muy importante que fue rechazarle la renuncia al juez, porque la corte aún no había abierto el jury, entonces el gobernador al rechazarle por decreto la renuncia, luego la corte abrió el jury y en este momento ya se constituyó la comisión de juiciamiento, que está integrada por miembro de la corte de ambas cámaras de la legislatura y los colegios profesionales.